¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Dale colombiana! ¡Vamos! 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 ¡La última! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ya vio Colombia! ¡Ya vio Colombia! ¡Vamos! ¡Aquí les regalamos! ¡Viste la Choco! ¡Se nos regalaron hoy día 100 dolaritos! Y ustedes se preguntan que tenemos que hacer las cosas fáciles. Aquí tenemos una regla y tenemos que hacerla así. En los reglas tenemos que tumbar las 3 tapas sin que esto caiga en la botella. Tiene que caer paradito y sin que se caigan las bolitas. Y así de fácil salen. 100 dólares. Está difícil pero bueno. ¡Vaya! ¿Qué más hace bulla? ¡Venga Doña María! ¡Vaya! 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 ¡Hermosa! ¡Tiene que hacer un rapito! ¡Brum! ¡Tiene que tumbar las 3! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todo! ¡Casi Doña! ¡Más duro! ¡Casi Doña María! ¡Casi Doña María! ¡Pedro! 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 ¡Pedro Pablo! ¡Pedro! ¡Cien dolares el juego! ¡Cien dolares! ¡Mía! ¡Huella! 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 ¡Pero que lo dejas la María! ¡Huella! 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 ¡Con todo! ¡Dale la gorra! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Jajajaja! 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 ¡Más rápido, más rápido! ¡Vanta fuerza! ¡Vanta fuerza! ¡Uvas! 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 ¡Mijo mira! ¿Ves esa casa de allá? ¿Ves a dónde te puedes gastar tus 100 dólares? ¡De una mijo! ¡Uno! ¡Dale! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Casi casi casi! ¡Ayúco! 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 ¡Ves mi vida! ¡Ves! ¡Puedes estar ganando tu eco para tus mozos! ¡Para quien tú quieras! ¡Huele huele huele! ¡Huele a 100 dólares! ¡Vamos en tres! ¡No engaño! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Fuerza! 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 ¡Para su fuerza! ¡Nicol! 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 ¡Huele huele! ¡Huele huele la plata que no va a quiliar! ¡Huele huele! ¡Huele la plata que no va a quiliar! ¡Huele a uñas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Huele huele! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Huele huele a uñas, a pestañas, a ropa nueva! ¿A qué te huele a ti? ¿A qué te huele a ti? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre nuevo! ¡Hombre nuevo! ¡Hombre nuevo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hombre nuevo! ¡Hombre nuevo! ¡Aleksandra! 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 ¡Que buen servicio! Nuestra vecina Colombia estaba cerca, a punto de ganar, pero creo que fue el viento que jugó en contra de ella. ¡Fue la que robaron! ¡Fue la que robaron! ¡La ñaña de la María! ¡Vamos! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Antonela! 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 ¡Aleksandra! ¡Felix! 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 ¡Cállese señora! ¡Gunjay, guunjay, guunjay, guunjay! ¡Durísimo! ¡Su, su, 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 su! Huele, 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 ¿a qué huele? ¡Dale a los tres! A la cuenca, ¿verdad? Vean que en cuenta ¡Huele! ¡No me voy a ganar! 1,2,3 más despacio velocista muy separadas muy separadas yo le doy separadas muy separadas que dicen? mira, mira lo que dice muy separadas segunda ronda vamos 1,2 y lado 1,2 y lado no 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 1,2,3 1,2,3 este muchacho me llena de orgullo más tiempo más tiempo más tiempo 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,1 1,1 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 agradecido con el de arriba ¡Aaah! ¡Bien esa! ¡Bravo! vamos vamos a comer el salchapapa a ver a usted que nos quede ¡Ven vete! ¡Ven vete! ¡Nicol! 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 ¿Como es así o así? ¿Cómo te gusta? un golpe vamos un golpe afuera chicos para atras te tocó Alexandra Alexandra Colombia 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 ¡Colombia mamacita! dale colombiana vamos la ultima si se puede se puede dale ¡Colombia! van dos dos señoritas dos señoritas dos señoritas María ¡María! 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 10 alas o bien te quedas ¡Capirín! ¡Aaah! la técnica es esto de aquí para abajo se quedaron si usted pierde ¿qué es lo que usted paga? ¡Nada! algo tiene que pagar si usted no llega no llega a cumplir el reto usted algo tiene que pagar no un balde de agua harina en la cara o un huevo ya come huevo crudo o da un dólar si usted para cualquiera de las botellas le dan 20 dólares pero si no para ni una usted escoja entre el balde de agua harina harina o comerse un huevo crudo ¿cuál de las tres cosas quiere? si es que pierde ya ya déjale aguantaré crudo voy a comer huevo más之前 yalel dale uno por uno no no! 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 por tocar en 3 2 3, 2, 1 Hola papito, chullabuelita, chullabuelita ¿Qué pasa? Ya, si tenemos 3 finalitas Tenemos a Chullabuelita, a colombiana y a la ñaña de ley Pues así que empecemos Pero a ver ¿Es una para cada una o las 3? No las 3 Si se le para aquí, gana Si es que se paran 2 Ya, vamos, vamos Dale Ahorita va la colombiana Dale, dale Dale, dale, dale Quedan empates con chullabuelos Dale empates con chullabuelos Dale empates con chullabuelos Tranquila, tranquila, tranquila Sabe, sabe, tranquila Tranquila No 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 ¿Unas solo? Si 2 3 Ya 1 Siéntale más Chao Ya ganó ella Tiene más tiempo ¡Ganó a Tonela! ¡Ganó a Tonela! ¡Ganó a Tonela! ¡Ganó a Tonela! ¡Ganó a Tonela!